¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Sí, como yo hago un Johnny Walker etiqueta negra, lo tomo, pero cuando es algo especial, es un Blue Label, es un Alicier, y el otro es un whisky. Uno se toma y el otro se saborea, el etiqueta negra para tomar, fuerte, después de la cena. Y el Blue Label, a la cualquiera, lo voy a tomar a la mañana, jamás te va a agarrar, así ves, nega, triste, ni nada, lo hay en Alicier.